Dios te bendiga de manera especial. Te habla tu amigo y hermano, el pastor Ismael García. Si te gusta este contenido, quiero que te suscribas a nuestro canal, que le des like, que compartas este contenido para que tus amigos, familiares, compañeros de trabajo puedan ser edificados con una palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Amén. Esta palabra que queremos compartir hoy está basada en el libro de Apocalipsis. Amén. El capítulo 1, el capítulo 3, donde Juan o el apóstol Juan, el discípulo amado, está preso en una isla llamado Patmos. Ahí está pasando sus últimos días y en esa isla, en medio de esa soledad, en medio de esa circunstancia, en medio de ese problema en que él está viviendo. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Señor como estruendo que dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Escribe estas cosas. Escribe esto que te voy a decir para las siete iglesias del Apocalipsis, las que se conocen como las siete iglesias del Asia Menor. Algo muy interesante en esta escritura, en estos primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis, lo cual conocemos como el libro de revelación, el libro de revelaciones, es que este libro, los primeros tres capítulos están enfocados en una revelación, en una escritura, en unas cartas para las siete iglesias. Pero el apóstol Juan recibe esta revelación y las escribe en la isla de Patmos. Escúcheme bien en la isla de Patmos. O sea, él está preso recibiendo en el espíritu una información para compartir con las siete iglesias, que estas siete iglesias son Efeso, Esmirna, Pélgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de estas iglesias tiene una característica particular. Algunas tienen, algunas, repito, algunas, no todas de las siete iglesias Dios identificó cosas no agradables. O sea, que de las siete, dos iglesias fueron encontradas bastante bien. O sea, no se les encontró nada que se le pudiera llamar la atención, excepto un buen consejo. Pero las demás cinco iglesias se le encontró algo positivo y se le encontró algo negativo. Pero de todas las iglesias que vamos a hablar en esta tarde o a la hora que usted está viendo este video, estas siete iglesias, el Señor le envía una advertencia a los ángeles de las iglesias. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escuche bien. Bien, versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros es esto. Las siete estrellas son los ángeles y las siete candeleros que has visto son las iglesias. Mira qué interesante. Cada carta del libro de Apocalipsis, cada carta a las iglesias se le escribe al ángel de la iglesia. A la cabeza, no a la cabeza en propiedad de la iglesia. Sabemos que la cabeza es Cristo, como dice el apóstol Pablo. Pero esa ese 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 líder, esa persona que fue llamada pastor, el cual aquí se le se le denota como el ángel de la iglesia. Es es la persona que está a cargo de la salud y el bienestar espiritual de las ovejas. Entonces aquí el señor envía una advertencia y a cada una de ellas le señala algo positivo y le señala algo negativo, excepto a dos iglesias, la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. Algo que me llama mucho, mucho, mucho la atención. Yo creo que usted me preste atención. Algo que me que me que me toca mi corazón es que los capítulos del uno al tres están enfocados en una revelación. Juan, Juan estando en la isla de Palmo, él está en la tierra, ok? Recibiendo esta palabra para poder enviar esa palabra a las iglesias de capítulo uno. El capítulo tres está enfocado a las iglesias y cuando nosotros vemos las características de esas iglesias y el mensaje que se lleva a las iglesias no es muy diferente a lo que nosotros vivimos en el 20, 23. Escúchame bien en el 20, 23 encontramos iglesias con las mismas características y las mismas deficiencias, si podemos llamar o virtudes, si podemos llamar de estas siete iglesias en el día de hoy presente. Por eso yo te pregunto, por eso yo te quiero preguntar en cuál de las siete iglesias usted se encuentra. No hay iglesia perfecta, ok? Escúchame bien, no hay iglesia perfecta porque todos nosotros que componemos la iglesia somos pecadores. Amén, somos personas naturales. Todavía no ha llegado la redención hasta el día de hoy. O sea que estamos tratando de alcanzar, de luchar, de vencer, como el Señor le dijo a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, al que venciere le daré la corona de vida, al que venciere le daré del maná escondido, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. O sea, esto es al que venza y tú y yo estamos tratando de vencer, estamos tratando de luchar, estamos tratando de permanecer, de resistir. Pero el libro de Apocalipsis habla del capítulo 1, el capítulo 3. Escúchame bien sobre la iglesia. Luego, cuando Dios habla y envía este mensaje a las iglesias, en el capítulo 4 ocurre algo muy especial. Y es que Juan recibe, recibe una señal. Escúchame bien, recibe una señal en el cual Dios, el Señor mismo le dice, sube acá y al instante Juan estaba en el espíritu. Mira qué bonito que los primeros tres capítulos están enfocados en la tierra, en lo terrenal, a las iglesias. Pero en el capítulo 4 empieza ahora lo que es un arrebatamiento. Toma a Juan de la isla de Poamo y lo lleva a ese lugar donde él se encuentra recibiendo ahora la revelación del libro de Apocalipsis. O sea, mira lo que lo que dice el versículo 4. Lo tengo aquí, lo voy a dar lectura. Dice después de esto, mire y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. Escúchame bien, hablando conmigo, dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Dios levanta a Juan y le muestra las cosas que han de suceder. El arrebatamiento no es una doctrina de fábula. El arrebatamiento no es una doctrina de cuentos de hadas. Lo que fue popular en los 80, 90 y temprano 2000, aunque en este tiempo no se hable mucho o traten de tergiversar, traten de cuestionar esta doctrina. Yo quiero decirte que el arrebatamiento es real. Yo no tengo. Pudiéramos ir a toda la escritura de Génesis Apocalipsis. Apocalipsis pudiéramos ir a la fuente, pudiéramos ir al fundamento, pero simplemente, escúchame bien, simplemente escuchando y leyendo el libro de Apocalipsis, el libro de revelaciones que nos muestra el futuro y las cosas que han de acontecer para el mundo, nos da una señal y nos muestra que hay un levantamiento de la iglesia. Los primeros tres capítulos muestra una iglesia de diferentes características, diferentes identidades, pero en todas las iglesias dice que Dios estaba en medio de ella. Paréntesis, ojo, ojo, pendiente, no critiques la iglesia porque en todas las iglesias Dios tiene un remanente fiel. Ten cuidado cómo te expresas de la iglesia de la esquina o de la iglesia de la otra esquina o la iglesia de aquella denominación o la iglesia de aquel concilio, porque en las siete iglesias Dios estaba presente. Dios estaba trabajando, se estaba moviendo, pero una vez termina el periodo de la iglesia, lo que es el periodo de la gracia y entramos a esa última semana 70, que profetizó el profeta Daniel y ahora lo encontramos en este libro de revelaciones. Escuche bien el libro de revelaciones en el capítulo 4. Juan escucha una trompeta y él se eleva, es transfigurado, es cambiado, está en el espíritu, no está en un cuerpo terrenal. Él recibe la palabra en la tierra para las siete iglesias, pero una vez termina esa palabra, sube en el espíritu y Dios empieza a mostrarle las cosas que han de suceder. Quiere decir que hay un levantamiento, quiere decir que hay un arrebatamiento, quiere decir que lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, que muchos hoy día quieren tergiversar y malinterpretar, porque él cambia un poco la dinámica en segunda de tesalonicense, pero son dos cartas totalmente distintas. Hay que estar, mira, la Biblia dice a Pablo a Timoteo, la Biblia dice que la palabra fue inspirada por Dios y de Génesis Apocalipsis es para redalguir, para enseñar, para corregir, para instruir. Yo no puedo tomar este versículo, yo no puedo tomar este texto, porque tenemos que, para entenderlo, tenemos que ir al contexto y ver la historia y aparte de la historia, ver el por qué se escribió, el cómo se escribió, qué se escribió, para quién se escribió, ¿ok? Y cuándo se escribió. Pero cuando tenemos todas esas palabras, todos esos fundamentos, nos vamos a dar cuenta que lo que dice Pablo en tesalonicense, que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente los que vivamos seremos arrebatados. Si Pablo lo dijo y Juan también lo establece y el mismo Jesús lo establece a través de los cuatro escritos de los evangelios, yo quiero decirte, iglesia, prepárate, busca del Señor, Cristo viene pronto, Cristo va a levantar la iglesia, pronto nos vamos a ir. Al que venciere, dice la Biblia, que se le dará un nombre nuevo. Al que venciere, se le dará comer del árbol de la vida. Al que venciere, se le dará columna en mi templo. Dice, al que venciere, se le darán vestiduras blancas. Esto es, al que venciere, no te quite, resiste en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te quiero decir en esta tarde, amigo, que me estás escuchando en estos 15 minutos de prédica, estos 15 minutos de palabra viva. No te dejes llevar por cuentos de Disney World. Por ahí la gente malinterpretando las escrituras. Por ahí la gente malinterpretando la fuente, la palabra de Dios. Yo quiero decirte en esta tarde, o en esta noche, o en esta mañana, en el tiempo en que usted me está viendo, que Cristo viene pronto, va a levantar la iglesia. La primera venida de Jesús vino como cordero. Vino como un cordero, el cual vino a sufrir a esta humanidad. El cual vino a sufrir a esta tierra. Dice Pablo a los filipenses, hay un sentir en vosotros como lo hubo en Cristo Jesús. El cual siendo igual a Dios, no estimó a cosas que aferrarse, sino que descendió a la tierra, se hizo hombre, murió como hombre. Y gracias a ese sacrificio que cambió el mundo, dice que Dios, su padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que esté en la tierra, en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, se doble toda rodilla. Llegó como cordero, murió como cordero, crucificado como cordero. La sangre nos redime de pecados. La cruz, amén, estuvo allí, ¿para qué? Para perdonarnos, para salvarnos y para sanarnos. Ahora bien, una vez Cristo muere y resucita, le dio una encomienda a los discípulos, y esa encomienda se traspasó a nosotros, y es de ir por todo el mundo y hacer discípulos, pregonar el evangelio de la gracia, decir que Jesús es el Mesías, de anunciar el evangelio de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy la vid, y vuestro Padre es el labrador. Jesús dijo, yo soy el agua que salta para la vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús en un momento dado, yo soy la puerta, y el que entre por esa puerta tendrá salvación. ¡Aleluya! Yo quiero decirte que Jesús es el camino, el cual tú puedes encontrar salvación. Hermanos, pueden criticar, pueden hablar, pueden decir, pueden buscar 20,000 excusas, pero la Biblia es real y es verdadera, y Jesucristo va a levantar la iglesia. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la iglesia. Hay un tiempo de avivamiento, un tiempo de milagros, de proezas y de maravillas, pero ese tiempo se está acortando, se está acabando, ese tiempo se está agotando. Va a levantar la iglesia, y tú sabes lo que va a pasar, que va a venir el lloro y el crujir de diente. Va a venir lo que es la tribulación, tres años y medio de paz, y luego tres años y medio de gran, gran, gran tribulación, donde el enemigo, Satanás, la bestia y el falso profeta, tendrán dominio completo sobre la tierra. Por eso yo le digo que la iglesia va a ser levantada, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella, y lo que se va a levantar después que Jesús levante la iglesia, va a ser algo terrible que nadie va a poder soportar. Amén. Vamos a ver destrucciones masivas, vamos a ver cómo los juicios de Dios van a caer. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar y levantar a Israel. Aquí no tratamos ni a la iglesia, ni a los gentiles, no tratamos a Israel. Ahí Dios va a tratar con Israel. Y yo quiero decirte, procura buscar del Señor mientras puedas ser hallado. Arrepiéntete. Cristo viene pronto. Este mensaje no puede caer al suelo. Las señales se están cumpliendo. Estamos viendo el principio de dolores. Estamos viendo momentos duros, como recientemente, en días pasados, vimos aquí en el estado de Tennessee, donde nosotros estamos, aquí en Nashville, donde una persona llegó a una escuela y asesinó niños y adultos. Cómo la maldad se ha multiplicado, cómo el pecado ha ido en aumento. Algo grande va a ocurrir. Vemos la guerra Rusia con Ucrania. Estamos viendo el avance tecnológico de la inteligencia artificial. Estamos viendo el avance tecnológico en las monedas electrónicas. Estamos viendo cómo esta potencia, lo que fue en los años 80, Estados Unidos, en los años 90, en los tempranos 2000. Estamos viendo un Estados Unidos colapsando completamente, económicamente, religiosamente, políticamente. Estamos viendo un Estados Unidos que ya no es líder mundial. Hoy día vemos países como China, Rusia, Irán, amén, tomando auge, teniendo poder económico, teniendo poder militar. Y eso es algo que la iglesia no puede pasar por percibida. Cristo viene pronto. Prepárate. Él viene a buscarte. Él viene a levantar la iglesia como ladrón en la noche. Es tiempo de que busques al Señor mientras pueda ser hallado. Hermano, la Biblia es clara. Si utilizamos el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos muestra a nosotros cómo esos primeros tres capítulos van enfocados a la iglesia. Capítulo 4 es el levantamiento y vemos los 24 ancianos adorando. Vemos los 24 ancianos en vestidura blanca, con coronas, alabando, exaltando al Señor. Luego, en el capítulo 5, vemos los sellos, vemos las copas, vemos las trompetas, vemos los juicios y no se habla de la iglesia hasta el capítulo 18. O sea, hay un arrebatamiento. Dios viene a preservar la iglesia. La iglesia es la novia y ahí viene el novio. Cristo. Nos vamos a celebrar los galardones. Mientras aquí ocurre la tribulación, la iglesia está en celebración, en victoria. Y la gente cree que esto es fabuloso. La gente cree que esto es cuento de hadas. La gente piensa. Hermano, no podemos decir que esto ya pasó. No podemos decir esto porque todavía hay cosas que no se han cumplido, que están por cumplirse. Por eso te digo, se están cumpliendo las cosas. Usted tiene que saber lo que se está cumpliendo. Hermano, desde la televisión nos quieren adoctrinar, las redes sociales nos quieren adoctrinar. La tendencia lo dictan las redes sociales. ¿Dónde está la iglesia de poder? ¿Dónde está la iglesia que anuncia un evangelio? Amén. De salvación. Iglesia, procuremos predicar el evangelio. Hay muchos que me van a criticar por este mensaje. Muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Muchos, como he tenido videos anteriores, que he visto los comentarios y me sorprende esta generación. No, que eso, eso, que eso es, que la tribula, que el arrebatamiento es fábula, que la tribulación es mentira, que eso es embuste, que eso, que eso ya pasó en los años yo no sé cuándo. Hermano, podemos debatir respetuosamente, podemos disertar, pero la Biblia no cambia. Podemos tener 20 traducciones, podemos tener 20 revisiones, pero la Biblia no cambia. Es escritura. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí te dejo con estos 20 minutos de gloria. Yo quiero decirte que buscas del Señor. Cristo te ama. Busca del Señor. Aquí tu amigo y hermano, el pastor Immanuel García, esperamos que te goces con esta palabra de aliento. No dejes que te engañen, no dejen que tus oídos sean extraviados. Jesús te ama como nadie te ama. Él te ama porque Él murió por ti. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si te gusta este contenido, comparte este pequeño corto, este pequeño, este corto video, esta pequeña exposición de la palabra. No dejes que te amedrenten, no dejes, no claudiques. Sé un hombre y una sola y mujer de una sola pieza. No permita que esos doctores de la ley vengan a cegarte con mensajes y con traducciones y con interpretaciones vagas. Hermano, muchos de ellos mencionan que si tal libro, tal libro y a la hora la verdad, eso no se encuentra en ningún libro. Hermano, vamos a la fuente, a la Biblia. La Biblia es la que es real y es la que es verdadera. Podemos tener todos esos libros para estudiar, para edificarnos, para enseñarnos, pero no hay nada más hermoso que estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que te hayas gozado con este mensaje. Si te gusta este contenido, te gusta la prédica sin levadura, de verdad, suscríbete a mi canal, ahí comparte, dale like, que la gente sepa que Cristo viene. Todo se está cumpliendo. Pronto, con prédicas, pronto, con mensajes, con estudios bíblicos, tienes que conectarte con nosotros porque hay todavía un remanente que no cambia, hay un remanente que se mantiene en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima ocasión. Bendiciones.